Bueno, pues otra vez ya llegamos Si el gavilán se comiera, se comiera como se come ganado Si el gavilán se comiera, se comiera como se come ganado Yo ya me hubiera comido gavilán colorado Gavilán pio pio, gavilán tau tau Gavilán pio pio, gavilán tau tau Gavilán pio pio, gavilán tau tau ¡Hola Michoacana! Salud pa' los Guanajuato Ahora vale Salud pa' mi compa Y la raza de San Francisco ¡Tres y la chapa! ¡Ay, qué bonito esto! ¡Gracias compa! ¡Ja, ja, ja! Ya no ero del rearaucá No se amalo y pase, ve pa'l otro lado Ya no ero del rearaucá No se amalo y pase, ve pa'l otro lado Que me viene persiguiendo Gavilán colorado Gavilán pio pio, gavilán tau tau Gavilán pio pio, gavilán tau tau Gavilán pio pio, gavilán tau tau Gavilán pio, 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 gavilán pio A Yapures suspiraba el Gabilán Y en la barraca de Apures A Yapures suspiraba el Gabilán Y en el suspiro decía Gabilán, colorado Gabilán, pío, pío Gabilán, tau, tau 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 Gabilán, pío, pío Gabilán, pío, pío Gabilán, pío, pío Gabilán, pío, pío